La Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana ha puesto en manos del Tribunal de Cuentas Español el caso del posible delito de falsedad documental cometido por parte del exalcalde de Navajas, José Vicente Torres, por supuestamente haber falsificado un acta de un pleno municipal que nunca se llegó a oficiar para justificar ante el síndic la aprobación de las cuentas generales del consistorio correspondientes a 2006, después de que el Partido Socialista de la localidad palantina diera cuenta en septiembre al síndic de Greues, Rafael Vicente Quedal, de la supuesta falsificación del acta del pleno. Quedal ha decidido dar un paso más al corroborar la existencia de presuntas irregularidades en el caso, el síndic ha decidido remitir los informes al Tribunal de Cuentas Español. La polémica se remonta al pasado mes de septiembre cuando el Partido Socialista de Navajas, tras estudiar el informe general de 2012 emitido por la Sindicatura de Cuentas Valenciana, descubrió que se alababa al Ayuntamiento de Navajas porque después de diez años sin presentar números había realizado el esfuerzo de aprobar las cuentas de 2006. Según se desprendía de los datos telemáticos aportados por Torres al órgano del control financiero, el Ayuntamiento habría informado de que los presupuestos de 2006 fueron aprobados en un pleno el 16 de julio de 2013. Sin embargo, esta sesión nunca se llegó a celebrar. El exalcalde justificó en su día estos hechos alegando que se había subido la fecha de un decreto de alcaldía que aprobaba de manera provisional las cuentas a expensar de aprobarlas definitivamente durante la celebración de un pleno, para así poder optar a las ayudas del Estado. Torres aseguraba que el programa telemático tan solo dejaba subir la fecha sin poder dar explicaciones, por lo que se puso la fecha del decreto. Un mes después, y tras solicitar información al Ayuntamiento de Navajas para conocer lo ocurrido, el Sindic parece no haber quedado satisfecho con las justificaciones que le han sido remitidas desde el consistorio y ha decidido que el caso pase a una instancia superior para investigar lo ocurrido. De este modo, será el Tribunal de Cuentas el que, tras haber detectado presuntas irregularidades en la causa, deba estudiar el caso y decidir en un proceso de enjuiciamiento si se aplica alguna responsabilidad contable sobre Torres o en caso de que consideren que hay algún tipo de delito penal, será el fiscal el que actúe. Así mismo, el Sindic ha puesto en conocimiento del órgano competente del Ministerio de Economía y Hacienda para las administraciones locales que investigue si el secretario podría haber incurrido en una falta presupuestaria.